Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Sí, contigo es con quien quiero caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más, solo tú No hay nadie más, solo tú Tú, con tu ternura y tu luz Tú, con tu ternura y tu luz Solo escuchando tu voz No hay nadie más, solo tú Gracias por ver el video.